...rescatado costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, tales como la trilla, la fiesta de la Virgen del Carmen, y se participa en las ferias costumbristas de nuestra comuna de Pelarco. Este grupo está concuerto por 37 socios, donde cuenta con damas, varones y niños de nuestra tierra, de nuestro Pelarco. El grupo de amigos, conservando tradiciones, rinde honores a la patria. Corto el aplauso para los amigos del grupo Conservando Tradiciones, que les hacen presente en este desfile de honor. ¡Gracias! Los hombres de nuestros campos no han querido estar ausentes en el día de hoy, los asignos los chiles de Guasos de la Comuna de Pilarco nos acompañan para celebrar un nuevo cumpleaños de nuestra patria. Brinden un sentido homenaje a la patria, ponchos y banderas al viento. La alegría de nuestros pueblos se une a la marcialidad de nuestros soldados para celebrar un aniversario más de nuestra independencia nacional. Los hombres, mujeres y niños de nuestro campo, lucen sus apuntos para presentarse ante las autoridades de la región y el maje de esta querida Comuna de Pilarco. Coloridas mancas, que engalanan nuestras calles, la presencia del hombre del campo, montados en sus porceles, invitan a sentirnos más chilenos cada día. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!